Sancho Gracia y Juan Ribó presentan el Festival de las Rías Baixas, una iniciativa que se celebrará entre los días 1 y 23 de julio y que recogerá música, danza y teatro en Pontevedra. El actor ha afirmado que esta era una de las ilusiones de su vida. Hago muchas ganas de crear un festival de teatro, música y danza en Pontevedra, entre otras cosas porque como vivo mucho allí... Juan Ribó no quiso perderse esta iniciativa y no desaprovechó la ocasión para anunciar que puede que Pastora y él vuelvan con un proyecto común. Lo que ocurre es que Pastora ha prorrogado con un tema de la serie diaria en Antena 3 y claro, eso también condiciona un poco todo lo que tiene que ver con fechas y bolos, etc. Asimismo, al actor le hizo gracia que se hablara de un montaje con su actual pareja. Hacer un montaje con una persona ya que es conocida y que ya tiene su vida y yo de alguna manera no creo que estemos en edad ni en tiempo de hacer un montaje. Las cosas ocurren y punto, no hay montaje. El festival también contó con el apoyo de la actriz Verónica Forqué. Forqué, que lleva 35 años en los escenarios, acudirá al festival para interpretar un monólogo. Ya tengo mucho, es mucho trabajo, es un monólogo, es la primera vez que hago un monólogo. Estoy muy ilusionada, me hace mucha ilusión y bueno, a ver qué tal. Estamos en pleno proceso de ensayos, estrenamos el día 12 en Avilés y a ver qué tal nos va. Del mismo modo, la actriz ha recalcado que su hija no es actriz, sino que estudia bellas artes aunque haya aparecido en los últimos sáraos. Gracias.